Es que es algo que nos va a afectar a todos los seres humanos y es que ya se está hablando de fabricar, pues eso es lo que hemos comentado, cartílago, piel, músculo, arterias, órganos en un futuro, o sea, se está generalizando y lo bueno es que poco a poco, como estamos empezando, cada vez más hay más fabricantes en el mundo de bioimpresoras. Eso genera que cada fabricante aporte su visión y que pueda completar la visión que tenemos otros fabricantes y eso hace también que cuanto más soluciones haya en el mercado, más bajen los precios y los hospitales y centros de investigación puedan utilizar esas bioimpresoras.